Con el objetivo de reactivar la economía del país fomentando el consumo para mejorar la calidad de vida de las familias, la iniciativa privada en coordinación con el gobierno federal se unen para hacer posible una actividad que se llevará a cabo por segundo año consecutivo del 16 al 19 de noviembre, en la que cualquier persona podrá adquirir productos y servicios. En Nogales, la Cámara Nacional de Comercio da al banderas oficial para el arranque de las promociones de los diversos comercios de la localidad en el Buen Fin. Este es el segundo año que se lleva este programa a nivel nacional, y el año pasado arrojó muy buenas cifras en la cuestión de las ventas que se incrementaron ese dicho fin de semana. Este año, el fin de semana, va a ser este noviembre 16, 17, 18 y 19. De nuevo es el 16 al 19 de noviembre, ya faltan pocas semanas aquí en Nogales. Hemos estado trabajando como Cámara de Comercio en visitar a las empresas para que participen en este programa. En el 2011 se registraron más de 106 millones de pesos adicionales este fin de semana. Hubo más de 220 mil empresas que participaron a nivel nacional y participaron las 200 cámaras que existen a nivel nacional. Entonces, los descuentos que se ofrecen son alrededor, mínimo tiene que ser arriba del 10% que tienen que ofrecer las empresas que participan para que puedan sumarse a este programa. En esta frontera se pretende incentivar el mercado local para contrarrestar el impacto del Black Friday implementado en la Unión Americana a finales del mes de noviembre, por lo que se promueve comprar de manera consciente e informada. Nosotros como comerciantes organizados nos conviene que sea este tipo de eventos. Hay que recordar que Nogales tiene un flujo de efectivo cada semana muy interesante, que si logramos captar algo adicional a ese flujo, pues es extraordinario para nosotros los comerciantes. Entonces, recordemos que por estar en frontera hay mucha gente que nuestra idiosincrasia es irnos a cambiar pesos por dólares para adquirir productos de aquel lado y la idea es promover precisamente, incentivar a los consumidores a que nos acompañen ese fin de semana, obviamente haciendo un esfuerzo nosotros también como comerciantes de dar algo adicional, algo extra para retenerlos. En Nogales ya existen alrededor de 30 comercios que se han sumado a la lista de participación en el Buen Fin 2012, ya que se espera que se registren de un 30 a un 40% de ganancias extras en los cuatro días en los que se implemente la actividad, por lo que se hace una invitación a los interesados en afiliarse. También seguimos invitando a las empresas que no hemos visitado aún, que si quieren afiliarse o quieren participar en el Buen Fin, que se acerquen a Canaco, es un procedimiento muy fácil de registro que lleva aproximadamente 20 minutos, hay que registrarse en dos páginas, una se llama elbuenfin.org, la otra es concanaco.com.mx, son dos registros para que puedan a nivel nacional estar en las páginas y que identifiquen, los que quieran saber qué empresas van a dar descuentos ese fin de semana pueden entrar a cualquiera de las dos páginas para ver los negocios locales o nacionales y saber qué descuentos van a dar. Con imágenes de Esteban Mendivil para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.